¿No estás? Claro, lo peor que te podría pasar es que le estás dando la razón a Gilio. Ya, pero esto es otro juego, Guto. Le estás dando la razón a Gilio. ¿Serías que Dark Souls se suben duras primero? No se larga, no me bajas. ¿No estás? Fui para la puerta. ¿Qué puerta? ¿Por qué te fuiste para la puerta? Esa es la que quería que te pregunte. ¡Jose! ¿Me tenés que ayudar ahora a matar al jefe? No. Me niego. ¿Ya estás en la puerta? Aplausos. Mira por acá. Estamos más perdidos. Ok. Y tengo que activar esto, ¿no? Sí, espera un solo. Espera. ¡Entra! No tengo sonido. Ah, para. Ah, hablando de eso de... Bueno, el primero entra. ¡Bueno! Entra, no llama. ¡Fracos, perdón! Espera. Y no, eh... A todo esto, eh... En tu video de estos... En tu video, Guta, no se me escucha. Entonces parece que estás loco. ¿En el video no se escucha? Eh, no, por lo menos en el último de Dark Souls creo, no se te lo escuchaba. Entonces parece que estás... Claro, claro. ¿Me escuchás? ¿Hola, hola? Sí, sí me escucho. Me escucho. Ok. O sea, estoy loco. O sea, básicamente para la gente que me está viendo parece que estoy delirando. No sé si te fijas, pero en el video este de Dark Souls no se me escucha, entonces estás usandolo solito. ¿En cuál? En el último. Creo que sí. Además, el video está bastante calladito. ¿Por qué? ¿Qué? ¿No tiene nada de volumen, nada? Se te escucha voz, pero parece que no hablás mucho en el directo, entonces... Yo no sé si me tepearon. Igual es verdad, acá yo no sé. No hablo tanto. Vale. No hablo una merda. Claro que sí. Es verdad, estoy re loco. Estoy solo hablando. Eh, haz... ¿Va? Haz algo. Eh, metete a Twitch ahora. Tipo, ¿ahora se escucha? Me estoy viendo, ¿cómo? Para usdraiarnos, tendríamos que encontrarlo acá. ¿Oló? Ok, sí, me escucho. Ok. 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 Pero, ¿qué te parece? Parece que estás loquísimo. ¡Oh! ¿Está notando el sonido de Minecraft, flacón? ¿No sé de reiniciar? Maura te ayuda No, pero bueno Es que voy a jugar sin sonido Porque es un problema Sí, bueno, quizás Somos 69 la experiencia ¿Cómo experiencia? La experiencia De nivel de almas ¿Dónde estaba la zona esta? Ok, escuché gritos Puedes hacer escuché por vos Sí, lo escuché por vos Ok, acá está la zona esta Voy tirando Sí, me puedo tirar Me dice de pinta Bueno, me voy Me meto Ah Me morí ¿Qué pasó? ¿Cómo te moriste? Por caída ¿Cómo por caída? Ah, qué boludo, claro Claro, no Pensé que se activaba Si no más No sabía que tenía que ir A las cosas estas Bueno, bueno Sí, eso es de acá Ya no Como Como es un jefe Y abajo Dice, ok Supongo que No tengo que agarrarme la mail Porque voy a empezar A preguntar jefe No, me tengo que agarrar esa mail O muero Vamos a verlo Oye, por lo menos Es rápido esto Lo que lo pienso Sí Vamos a farmear a este bicho ¿Esto puedo sacarlo? Ahí está A ver dónde está No veo nada Es por ahí Toco A todo esto parece que sí Está la regla esa De los ¿Qué era? La regla esta De la caída ¡Cuidado, mona! ¿Pero cuál? La caída De los 20 Positos de caída Ah, ok Ah, la regla Tiene la arena No sé ¿Qué es la arena? Au, au ¿Qué hizo? Me tiró Desangrado En otras palabras Me hizo el Me hizo cinco corazones Creo que eso fue sangrado Ouch Oye, no le estamos sacando De nada de vida Oye, mata el bicho Tu vaso No, eso es como De donde vino Estoy Sí, hace sangrado El ataque de bicho Ah, lo esquivo Cuidado Dios Dios Cuando me escribes Es malísimo Ok Mucho Ay Qué buen Que dice A vos Cesar no te dio nada De De Ronas Sí, sí Ah, no te he dado Bien Ahí escribió el sangrado Por primera vez Ok, no sé No sé No sé Es el único Colobo Ay, Dios Sí, pero Aguanta que Siempre da menos Me calma Está el bicho Voy para allá Algo Algo Si te va muerto ¿Cómo vas con las Se me cae en vida Sí, 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 se me cae en vida Yo estoy acá con los fantasmitas No, no, Buda Eh, pará, me suicido Espera Porque si Porque si no estás en la pelea Posiblemente no te das almas No, no, Buda